Capítulo doce Como piedras, preciosa Yo deseaba con todo mi corazón ayudar a la Israelita. Pero de mi parte, Él no quería ninguna ayuda. Él decía que cada mensaje, cada palabra que yo le daba, en vez de sentir paz, sentía desesperación, angustia. Y que lo que venía de Dios producía paz. Que las cosas que eran de Dios debían producir paz en su corazón. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es cierto, el mismo Señor dijo en su palabra, mi paz o dejo, mi paz o doy. No como el mundo la da, yo la doy. Pero también debemos entender que aún estando en Cristo, viviremos y atravesaremos dificultades, pruebas, y nos sentiremos como si estuviéramos caminando por un túnel sin salida. y muchas cosas no sucederán, que no la vamos a entender inmediatamente. la batalla que estaba librando a favor de él no era para él sentir paz en todo tiempo. Además, los demonios que había en él jamás iban a permitir que él sintiera paz. especialmente cuando le dijera una palabra o cuando orara o cuando orara por él, no le iban a permitir sentir paz en nada que tenga que ver con su vida espiritual. Después de la intercesión que hice por él, pidiéndole al Señor que lo ayudara, el Espíritu Santo me puso a hacer cilicio a favor de la elita por un tiempo indefinido. Obedecí, pero siempre que estoy en cilicio me es casi imposible dormir. El enemigo también lanza su ataque. Me acercaba en cilicio por el israelita. Él no quería saber nada de mí ni en fotografía. Me estaba sintiendo muy cansada físicamente porque me hacía falta dormir y mi espalda me dolía. Recuerdo una noche que le dije al Señor, Señor, yo no haré más cilicio. Estoy cansada. Si tú quieres hacer algo por él, hazlo. Si no, no haga nada. Pero yo llego hasta aquí. Me acosté en mi cama y quise dormir. Pero cuando me dormí, un demonio se lanzó con furia sobre mí para pelear conmigo. Me desperté con el corazón acelerado y le dije al Señor, Señor, continuaré hasta nueva orden. Yo deseaba tanto que que Dios hiciera lo que iba a hacer con ese hombre más rápido que inmediatamente. Pero seguía ignorando que era conmigo que Dios seguía trabajando. Le puse al Señor una señal y le dije, si debo seguir en la brecha por el israelita, te pido como señal que Él me llame. Recuerdo que muy temprano en la mañana recibí una llamada de Él. Entendí que debía continuar en la brecha por él. Los días de silicio continuaban, pero doy gracia a Dios que veintiún días después el Señor me paró de hacer el silicio. En ese proceso me sentía como un soldado que llega de una guerra muy herida. Pero viva o vivo. Pasado algunos días, fui a Italia con la pastora Raquel a dar una campaña evangelística. Yo estaba allí porque Dios me envió, pero mi corazón estaba muy triste por esa israelita. Me dolía tanto que a pesar de hacerle tanto bien y saber que estaba como una sentinela a favor de Él por orden del Señor, a cambio recibiera sólo humillaciones. Me humilló mucho. Recuerdo que estando en Italia me llamó a mi celular para decirme que no quería que le llamara, que no lo molestara, que no le mandara nada. Para Él yo le molestaba. Y hasta los mensajes que le mandaba le molestaban y no quería escucharlo. A veces me era difícil entender o recordar que quien me odiaba no era era Él sino lo que había en Él. Me estaba partiendo el corazón. Yo sólo hacía lo que el Espíritu Santo me ordenaba, pero el precio de hacer la voluntad de Dios me estaba costando consumir todo el orgullo, el ego y muchas cosas más. yo sentía que mi corazón sangraba, sentía la tristeza más profunda, sentía como si fuese un doctor tratando de salvar a un paciente, pero que ese paciente se le estaba yendo. Yo deseaba llorar, pero intentaba disimular frente a la pastora Raquel. Pero Dios es tan bueno. Dicen que Dios no habla, pero mi Dios habla y revela. La hermana Raquel ignoraba mi dolor, pero Dios se lo reveló y le dio un mensaje diciéndome, yo sé que tu corazón está muy triste por el Israelita. Has hecho todo lo que te he pedido, pero por esa misión ha ganado galardones en el reino de los cielos. Esas palabras no me alegraron. Yo lloré en la presencia del Señor y le dije, Señor, yo te agradezco por esos galardones, pero mi galardón eres Tú, y yo cambiaría todos esos galardones a cambio de que el Israelita sea libre completamente. Ese sería el galardón. Recuerdo que regresé muy triste de Italia. El Señor trató conmigo y me dijo, Sandy, para mí no hay nada imposible. Yo puedo cambiar las cosas en un momento. Yo hago como quiero y te lo haré entender. Pasaron muy poco día cuando hablé con mi amigo y hermano Argelio Fuentes en Israel. Hermano en Cristo y muy amigo personal del Israelita. Él me había testificado que en la iglesia estuvieron unos pastores que Dios sopoderosamente. Enseguida le pregunté si el Israelita estuvo presente, pero me dijo que no. Le digo, hermana, no te imaginas cómo lamenté que nuestro hermano Israelita no estuviera presente. Él nunca se perdía un curto los piernas, pero ese día no pudo ir. Me sentí muy triste y me puse a hablar en oración con el Señor y le dije, Señor, esta era la oportunidad de liberarlo otra vez y él no fue a la iglesia. Lloré no sé por cuánto tiempo y de repente sentí la paz del Señor que me hizo sentir que me iba a sorprender. Muy pocos días después volvió otro pastor que Dios soñó en liberación y esa noche el Israelita volvió a ser libre, pero se le advirtió que tenía que cuidarse, orar, ayunar y no descuidarse. Él me llamó muy feliz y contento para darme la buena noticia, pero yo la recibí muy tranquila. Dentro de mí sentía que eso todavía no terminaba. Por varias semanas todo estaba tranquilo. Él sentía un refrigerio mientras tanto yo lo cubría en oración. Traté de animarlo e incluso muchas veces su situación me inspiró a escribir mensajes de aliento para dedicárselo a Él. Mensajes que también fueron dedicados a muchos de ustedes. Sí, hay un mensaje en YouTube titulado Un ganador entre 250 millones. También yo comparaba su vida como un diamante en bruto que sería procesado para un día llegar a ser como un diamante refinado y muy brillante. Pero lamentablemente el enemigo conocía su lado débil y su liberación le duró muy poco. El fiel Espíritu Santo me avisaba y me dijo Sandy estamos atacando otra vez de Israelita. Fue para mí la decisión más grande. Sabía que la guerra era con demonio de otros rangos mayores. Pero mi pregunta era ¿estaba yo en la misma posición o en el mismo rango espiritual que ellos? Cuando el Espíritu Santo me avisó era para interceder por él. Al orar mi espíritu se quebrantó y oraba y lloraba en el espíritu. Al orar en lengua no sabía que mi espíritu le decía al Padre. Solo sabía el dolor que sentía en mi corazón y lloraba como una madre que clama por un hijo único. Mientras yo me ocupaba de estar por él en la brecha el Señor se ocupaba de mis emociones. Emocionalmente estaba hecha a pedazo y físicamente estaba muy cansada. Encontré aquel clamor que hice aquel día. no podía hablar español. El espíritu gemía con dolor. Sentía dolor en las entrañas y al final sólo llamaba a Jesús. Es importante orar en el espíritu, interceder en el espíritu. Quisiera compartir con ustedes ese clamor. en el espíritu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 le encomendó a usted, pero a esa persona no aceptar de parte de Dios, bendito sea su nombre, las intercesiones, las oraciones, la noche de rodillas que usted pasó clamando por esa persona, amén, los consejos de parte de Dios que usted le daba, como también las amonestaciones, amén, como Dios la dirigió a usted, que dirigiera a esa persona, al no aceptarla, porque usted se despojó en su presencia, y comenzó a decirle, Señor, mira que te lo entrego, mira que he cumplido con lo que usted me ha mandado a hacer, Dios mío, para amado, pero tú ahora, Señor, yo te entrego a esta carga, mira que Él no quiere, mira que he hecho lo posible, mira por obedecerte, por serte fiel, amén, o sea, usted como que no entendía por qué esa persona no quería recibir los mensajes que usted le daba de parte de Dios, usted estaba enseñando, mira, Señor, que te lo entrego, pero guárdalo de la muerte, guárdalo del Señor, guárdalo de nuestras tentaciones del mundo, mira que estamos atados, mira tus circunstancias, Dios mío, por lo que no quieres querer, Jehová, que no lo pongas en tus manos, Espíritu Santo, guárdalo, Señor, pero aquí te lo entrego, Jehová, hasta que Él te me ha ayudado, Dios mío, hasta que Él ha querido que esté, Dios mío, para amado, clamando y diciendo por ahí, Jehová, y como Él no recibe lo que tú me das de parte de Él, Dios mío, Padre, te lo entrego a ti, amén, fue como eso, como te lo entrego, y era un, el hilo era tan fuerte, amén, porque Él no recibía, porque Él no quería aceptar, usted estaba diciendo, Dios mío, como que no quería aceptar esa carga, pero como que era el tiempo ya, amén, de entregarlo, de decir, mira, Señor, no es que no quiero, es que no recibe, es que no acepta, amén, así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, amén, así que estamos aquí para servirle, amén. Emocionalmente, estaba hecha a pedazo, pero doy gracia a Dios por la vida de mi amiga Lise Waffer, En esos momentos, en esos días, semanas, que pasaron, ella fue un paño de lágrima para mí, ella me escuchaba, me entendía, me dejaba llorar, Tuvo mucha paciencia conmigo, era como si Dios lo usara para darme las palabras, el consejo, que mi alma y mi corazón, necesitaban escuchar, A veces sentía que se me acababan las palabras, y ella me decía, aquí estoy, tengo todo el tiempo del mundo, para ti, así que habla, desahógate, llora, grita, sí, y cuántas veces lo hice, cuántas veces lo hice, hasta llegué a sentir, que era una egoísta de, sí, me llegué a sentir egoísta, porque, porque, casi, no le preguntaba, cómo ella se sentía, cómo estaba, pero creo que ella entendía, por lo que estaba pasando, agradezco al Señor, por personas como ella, por personas como ella, una madrugada, una madrugada, tuve un sueño, en el sueño, yo me veía en Estados Unidos, tenía que predicar en la iglesia de Monte Calvario, pero el culto era afuera, en el sueño, yo me veía esperando, y se tardaban para entregarme a predicar, y al final nunca me entregaron la parte del mensaje, mientras estoy ahí parada, se acercaban dos hermanas, y escuché decir que no se iba a coletar ofrenda, no sé, en sí de qué hablaban, pero sólo escuché esa palabra, yo me moví, me dirigí a, a otro lugar donde quería entrar, pero cuando iba caminando, venían dos siervas más, acercándose a mí con dos canata en la mano, las canastas parecían como, esa canasta donde se pone el pan, y la traían llena de piedra de esmerarda, y eran muchas, una de esas canastas, estaba llena de esa piedra de esmerarda, luego la otra hermana, trae una canasta más pequeña, y esa estaba llena de unas piedrecitas como, color azul cielo, eran hermosas, yo cogí la dos canasta, y la puse en el suelo, y salí, cuando salía hacia afuera, vi que venía mi pastor, Porfirio Reyes, con su esposa Julia Reyes, ellos se pararon cerca de mí, pero, ni yo podía tocarlo a ellos, ni yo a mí, al pastor le entregaron algo parecido, como, como si fuera un mazo, un palo, algo así, y él me mira y me lo muestra, y cuando me lo muestra, le entregan un cuchillo, muy afilado, y él comenzó a quitarle la cáscara, a ese palo, y cuando le quitó toda la cáscara, lo que tenía adentro, era de oro macizo, y puro, y las orillas las tenía de piedra, de diamantes, pero muy pequeñas, luego, extendió su mano hacia mí, como si me lo estuviera enseñando, o entregándomelo, después que hizo eso, se fue, y ahí desperté, ese sueño venía, una y otra vez, a mi mente, sentía que tenía, algún significado, y me acordé, de un amigo y hermano en Cristo, que el Señor le ha dado esa sabiduría, de interpretar los sueños, se lo envié, y quedé sorprendida, con la interpretación, no sabía, que el sueño, era para mí misma, yo, que me sentía tan débil, que ya me sentía, como tan poca cosa, yo, que sentía, que toda mi dignidad, se había ido por el suelo, yo, que ya no le encontraba, a todo lo vivido, ni pie, ni cabeza, o sea, ningún significado, me sentía, era como, como una perdedora, me sentía, me sentía tan ridícula, sentí de todo, y todo por hacer, la voluntad del Señor, al pie de la letra, pero no entendía, que aunque, me sentía, que me despedazaba, no entendía, que la misma vez, Él me estaba haciendo fuerte, y que aunque yo me sintiera, así físicamente, espiritualmente, me estaba haciendo fuerte, estaba siendo procesada, y que esa prueba pronto pasaría, y que iba a ser de bendiciones, de mucha bendición, para tantas personas, y que aunque yo me sintiera, como en ese momento, me sentía, y a pesar, de la opinión, que tenía el israelita, o cualquier otra persona, de mí, para Dios, era especial, para el Señor, era diferente, para el Señor, era tan valiosa, como esas perlas, ese oro, ese diamante, que Él me mostraba, en ese sueño, quiero compartirle, la interpretación, de ese sueño, a veces yo, yo en el teléfono, y cuando Él termina, lo que haga en ti, entonces, verás, las bendiciones, que Dios tiene, para tu vida, el sueño para ti, a veces, en nuestra vida, hay momentos, que Dios nos queda, al aliento, y nos habla, a nosotros mismos, que somos piedra preciosa, y eso es lo que Dios, te quiere decir a ti, que tú eres una piedra preciosa, que todas esas piedras, que salían, así eres tú, eso es lo que Dios, te quiere decir, como el oro, que brilla, que aunque por fuera, te vea como vea, que te acuerde, que no importa, lo que te digan, no importa, lo que te hablen, tú eres, una esmeralda, para Dios, eres oro sólido, y que las que ellas, ¿cómo se llama? lo que tú viste, que estaban en, se vio el nombre ahora, recibiste la primera vez, es la bendición, que Dios tiene, para tu vida, así que, no te rindas, Sandy, no temas, no desmayes, porque eres una esmeralda, delante de Dios, eres piedra preciosa, delante de Dios, eres mujer santa, delante de Dios, eres sacerdota, delante de Dios, eres una princesa, delante de Dios, eso es lo que Dios, te está hablando a ti, y que cuando termine, termine lo que haga en ti, entonces, verás, las bendiciones, que Dios tiene, para tu vida, bendiciones, que tú ni maniste esperado, bendiciones, que tú ni sabes, hay que ser, que te haga en él, y verás, la nueva, de acuerdo cuando Dios, crea, el cielo, con perla preciosa, así eres tú, delante de él, es una boya preciosa, eso te lo estás notando, te lo estás notando con diferente piedra, el perfil de cada piedra, a veces pasamos por cosas, no sé, lo que estás pasando ahora mismo, si te vas a dar por depresión, o que te vas a dar por algo difícil, pero Dios te está apoyando a ti, mira, tú eres, tú eres una boya preciosa, tú eres una princesa preciosa, eres, y lo que yo, quiero, lo que yo hago, y pronto, aunque no lo vea ahora, vendrán tus bendiciones, mira, que tú eres una boya preciosa, eso te quiero, el pastor simboliza a Jesús, eso es lo que estoy diciendo, el pastor simboliza a Jesús, el mismo Dios, hablando, como dice el libro, yo soy tu buen pastor, nada, disculpa, por eso era que no podía tocar al pastor, hablando, como dice el libro, yo soy tu buen pastor, nada te faltará, el lugar dedicado, pastor te hará descansar, te acuerdas de eso, entonces Jesús, se te ha dicho a ti, en forma de, como el pastor, de que Él está contigo, y toda esa piedra preciosa, que estuviste cortando, eso es lo que tú eres para Él, entonces, Jesús está hablando a ti claramente, de que, tú eres, esa perla para Él, y te lo está diciendo, de mucha forma, que no lo quieras creer, es otra cosa, eso es lo que Él está diciendo, el pastor es Jesús, diciéndote a ti, en forma de hombre, de que tú eres, su perla preciosa, de que tú eres, lo que Él esperaba, de que tu bendición, esa canasta, son las que te va a traer, y que todo lo que tú viste ahí, son las cosas, que tú eres para Él, yo le pregunté, lo que yo no entiendo, es por qué, cuando me entregaron la canasta, yo la puse en el suelo, y salí, como que no le di ningún valor, y, esto era lo que Él me decía, tú vienes, y la tira en el piso, eso es lo que tú piensas de ti, eso es lo que tú piensas, ya, yo no valgo, yo me siento como que, no valgo la pena, me siento como que, no tengo nada, entonces, cuando, al momento que Él viene, y el cuchillo abre, y te dice, mira, eres más que eso, eso que está diciendo, tú eres más que eso, tú eres ahora oro precioso, la emeralde preciosa, pero, mira, como tú piensas de ti, como tú la tiras del piso, y piensas de ti misma, lo que tú piensas más, yo, yo, pienso en todo de ti, tú eres oro sólido, oro precioso, eso es lo que Él está diciendo, cuando tú me te soportabas, Él dice anteriormente a ti, que tú vales más que eso, que en vez de tu tirarte en el piso, y tirarte tú misma, y de lo izquierda tú misma de ti misma, Él te dice a ti, y no, tú eres más que eso, Dios está hablando a ti, dando tu mensaje de amor, de cariño. El Señor es maravilloso, cuando el Señor, me permitió tener, ese sueño, y hablarme de esa manera, jamás pensé que, era para mí, y que esas perlas, esas esmeraldas, ese oro macizo, ese diamante, así era, mi vida, delante de Él, sin embargo, yo no me estaba dando el valor, que, que el mismo Señor, me había dado, cuando, mi hermano en Cristo, me dio la interpretación de, del sueño, Él ignoraba, todas las cosas, por las cuales yo estaba pasando, pero doy gracia al Señor, que siempre sabe, cómo, cómo animarnos, cómo tratarnos, usted que me escucha, quiero recordarle, en esta hora, que usted es importante, para Dios, que usted es especial, para Dios, independientemente, a cómo usted se sienta, independientemente, a cómo los demás, piensen de usted, muchas veces, el concepto, que Dios tiene de nosotros, es muy distinto, al que tiene los demás, eso me acuerda, de Gedeón, que tenía un concepto, muy pobre del mismo, mas sin embargo, Dios, tenía otro concepto, diferente, Gedeón se sentía, ser un cobarde, un poca cosa, un insignificante, más sin embargo, delante de los ojos, de Dios, Él era, Él era fuerte, Él era valiente, Él era valeroso, Dios te ve diferente, y tu vida, tiene mucho más valor, que un mundo como este, mucho más valor, que todas las cosas valiosas, que puedan existir en el mundo, tú valiste la misma vida, del Señor Jesucristo, no crea lo que el enemigo dice de ti, cree, a lo que el Señor, ya ha dicho de ti, eres importante para Dios, y somos tan valiosos, como la perla, como el diamante, yo diría, mucho más valioso, que todos los diamantes del mundo, somos especiales, para el Rey de Reyes, y Señor de Señores, que tu vida, y mi vida, sean esa vacía de honra, que Él quiere que seamos, pero para eso, es necesario, dejarlo mordear por Él, recuerda que para lo que aman a Dios, todas las cosas, ayudan a bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, y próximamente, el capítulo número 13, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video